Hola y bienvenidos al resumen militar de la batalla para Tidka el 25 de marzo del 2023. Les quiero recordar que este canal no se hace entre nada político y solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas de la guerra de Ucrania. Te dejo estos mapas en la descripción para que saques tu propia conclusión y bajo tu punta de vista los analices. No creas ni siquiera en mi palabra y siempre contrasta la información. El día de hoy por la batalla para Tidka, vamos a hacer un pequeño resumen de las últimas cosas que han pasado. Los rusos proclaman, según sus fuentes, que como sabemos tendríamos que ser comprobadas, pero según los rusos proclaman que han tomado control de la aprobación de Keramik. Al parecer después de fuertes, muy fuertes enfrentamientos en esta zona pues se dieron el control los rusos, los ucranianos. Como sabemos esta zona es un poco plana, no era favorable la defensa porque la artillería rusa ya estaba en posición y constantemente todos estos pueblos de alrededor están siendo bombardeados por la artillería rusa y la artillería ucraniana ha tenido que replegarse a otras zonas porque como sabemos quieren evitar perder más piezas de artillería por fuego de contrabatería o por drones mismo porque saben que no tienen ni la munición ni las piezas de artillería como para perderlas en estas cantidades. Otra cosa importante que ha pasado es que los rusos siguen con su intento de ataque por lo menos hasta este sector para intentar luego atacar directamente las vías ferroviarias. De momento hay enfrentamientos afuera del poblado y todavía no se registra ninguna entrada de parte de Rusia. Ahora, en este POVE sí que es verdad que los rusos otra vez han vuelto a tomar el control parcial de este sector mientras que los ucranianos pues otra vez están lanzando un contraataque como sabemos esta zona por contraataques de las dos partes se ha vuelto una tierra de nadie que hay tropas rusas y tropas ucranianas en todo el sector de aquí que como podemos ver pues podríamos decir que esto es un sector como de dos kilómetros en todo este sector pues sabemos que hay tropas por todos lados sí que es verdad que los rusos cada vez se están acercando más a Verditchi que también es una ciudad importante porque podría cortar directamente el ataque y la regrupación de tropas desde el oeste para atacar directamente a este POVE, ¿no? Como podemos ver los rusos están intentando hacer varias maniobras al mismo tiempo por lo cual lo que nos habían dicho los rusos mismos de que no habían sido ralentizados y que el avance iba perfecto pues se está notando bastante de momento no han tenido ninguna dificultad para seguir con sus avances así que es verdad que los ucranianos han lanzado contraataques y obviamente eso los ha ralentizado o los ha expulsado de posiciones que ya habían capturado por ejemplo este POVE este POVE era ruso, luego volvió a ser ucraniano otra vez está volviéndose ruso como digo, ciertas zonas pasan estas cosas, ¿vale? los rusos sí que es verdad que están comenzando a atacar ya el poblado de Siverne Siverne ya se informan contactos ya cerca incluso dentro de las casas no sé si van a poder repeler los ucranianos ese ataque para estas poblaciones que podrían contactar directamente a Zorlipka que como sabemos última línea de carretera que le queda a Vditka por otro lado sabemos que los rusos están atacando las diferentes líneas de bosque para intentar atacar directamente el poblado que ya cortaría la línea principal de suministros que es esta carretera de aquí, ¿vale? esta carretera del norte es la principal de suministros que le queda a Vditka de momento solo ha habido bombardeos dentro de la ciudad y solo las líneas exteriores de defensa están bajo ataque veamos si los rusos se van a acercar cada vez más y más hasta este poblado que pondría en riesgo toda la ciudad de Zorlipka ahora, algo importante que sí sabemos de momento un momento algo importante que sí sabemos de momento es que los rusos mismo como digo, la mayoría de la información es rusa los ucranianos ni siquiera se han proclamado ni nada es que toda esta zona de aquí ha sido controlada por parte de Rusia hasta la mitad del poblado de Prebomyshke solo hasta la mitad del poblado todavía a la otra mitad le pertenece a Ucrania sin embargo los rusos sí que siguen avanzando hacia el poblado como habíamos dicho antes también el poblado de Netailove ese también es un poblado bastante importante porque desde ahí pueden llegar desde la carretera M04 y distribuirse suministros hasta el norte para luego pasar otra vez por Orlipka que como pueden ver pues esta carretera conecta con Orlipka y por eso es importante mantenerla si pierden este poblado pues ya desde el sur es básicamente inviable mandar suministros y tendrían que ser todos desde el norte el norte también está bajo ataque porque las vías ferroviarias están bajo ataque y las poblaciones laterales también están bajo ataque sin mencionar que podrían perder Verditch si no logran repeler a los rusos al parecer los ucranianos por fin han admitido que han perdido Kamienka Kamienka ha sido limpiada por completo y está bajo el control completo de las fuerzas rusas sí que siguen intentando cruzar el río pero sin éxito de momento y nada es más que nada un pequeño resumen de todo lo que ha pasado seguramente más tarde podemos hacer un resumen mejor con todas las actualizaciones de última hora como pueden ver lo más importante en la zona de Keramik y la zona de Perbomashki son las dos zonas más importantes que han caído Perbomashki todavía no por completo pero sí que han caído la mitad del pueblo y al parecer la brigada de marina que fue distribuida por parte de Ucrania para mantener la ciudad pues no ha tenido éxito en repeler a los rusos de forma tan eficaz y podemos ver que los rusos están afianzando con el control de esas poblaciones laterales como podemos ver hay maniobras por los dos flancos esto no es raro ya lo hemos visto en Bagmut que los rusos pues sí que pueden atacar directamente la ciudad pero siempre intentan tomar el control de las partes laterales y cortar directamente las líneas de suministros y tomar control de pueblos por los cuales ellos se pueden afianzar con el control de esos flancos para evitar contraataques ucranianos como sabemos de momento los rusos todavía están disputándose la zona central como para cortar por completo a Blitka Blitka todavía no está acercada por completo pero cada vez se va estrechando este cierre que está teniendo Blitka no sabemos nada de la situación de las tropas ucranianas dentro de la ciudad no han proclamado nada han subido alguno que otro video de los bombardeos intensos que tienen los ucranianos dentro de la ciudad y en poblaciones como Blitka pero no se nos ha informado si piensan retirarse si piensan mantener la ciudad seguramente intenten mantener la ciudad es una de las ciudades más fortificadas incluso está más fortificada que Bagmut tanto su línea exterior como interior estaba bastante incluso desde el comienzo de la guerra civil esta ciudad va manteniéndose como una fortaleza y pues nada ahorita mismo está básicamente cayendo más que nada sus fortificaciones laterales por parte de las repúblicas o sea las tropas de la República Popular de Donetsk que son las que están encabezando el ataque acompañados por paracaidistas y algunos regimientos de motorizada de la Federación de Rusia pero más que nada la cabeza del ataque la está liderando la misma República Popular de Donetsk así que sí que están bastante motivados porque quieren liberar por fin esta ciudad que ha sido un problema desde el comienzo de la guerra civil en 2014 veamos cómo lo hacen veamos cómo pasan los dos están teniendo bajas terribles eso que quede claro tanto los rusos como los ucranianos esto es una ofensiva los ucranianos no han dicho ninguna baja que han tenido según ellos no ha muerto nadie no han perdido ningún vehículo pero bueno ahí está los rusos pues sí que han dicho los vehículos que han perdido más que nada porque incluso hay evidencia fotográfica que los mismos ucranianos han subido los han detenido no siguen avanzando así que veamos cómo se desarrolla este frente se sabe que las unidades que fueron distribuidas del norte para Additka pues recién están como que comenzando a llegar veamos si pueden hacer algo para frenar a los rusos y nada veamos de momento cómo se desarrolla a lo mejor en unas horas tengo una nueva actualización sobre Additka gracias por ver el video y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos